Durante generaciones, las familias de toda Latinoamérica han transmitido leyendas y folclor sobre monstruos y criaturas míticas como la llorona o el cucuy. A menudo los cuentos de miedo se cuentan a los niños en parte para infundir miedo y promover el buen comportamiento. Es por eso que no es extrañar que los fanáticos del terror sean más propensos a ser latinos que el cinéfino promedio. La investigación ha demostrado a lo largo de los años que los latinos están sobre representados en las proyecciones de películas de terror. Seis de cada diez de los estrenos teatrales más populares en el público latino en el 2019 fueron películas de terror como The Curse of la Llorona, Child's Play y Anna Vale Comes Home. Según las encuestas, en el reciente fin de semana de estreno de la película Halloween Kills, los latinos representaron un tercio de los cinéfilos. Entonces, ¿qué atrae a los cinéfilos latinos a ver películas de terror? Podría deberse en parte a que el folclore latino y las leyendas urbanas están arraigadas en la comunidad latina. Algunos atribuyen su amor por el horror a su educación católica y a los temas de la religión del bien contra el mal. Independientemente de tu gusto por las películas, parece que las películas de terror han llegado para quedarse.